¡Tranquilo, amigo! ¡No te asustes! ¡Es solo un helicóptero! ¡Tal vez me venga a rescatar! ¡Espera! ¡Esa gente no viene con buenas intenciones, eh! ¡Vamos a escondernos! ¡Que no nos vean! ¡Acá! ¡Agachate! ¡Vení! ¡Acostarán tramando, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡Vale, si te viene! ¡Vámonos pa' aquí! ¡Vení! ¡Ay, pero qué belleza! ¡Guau! ¡Pero qué lindo lugar! ¡Ay, Charlie! ¡Mirá qué hermosa cascada! ¡Oye, Elisa! ¡Me te imagino como una diosa! ¡Vale a verte en esa hermosa cascada! ¡No, querido! ¡Hay que eliminarla! ¡Justo ahí construiremos! ¡Ay, sí! ¡Una helicóptero! ¡Una helicóptero! ¡Sí, sí, sí! ¡Muy bien! ¡Una helicóptero! ¡Ay, mirá ese bosque! ¡Ay, ese bosque para pasear juntitos toda la tarde! ¡No aprendes más, Charlie! ¡Hay que desmontarlo! ¡Ay! ¡No son enormes! ¡Sí, son enormes! ¡Sí, son enormes! ¡Sí, son enormes! ¡Sí, Lizy! ¡Lizy! ¡Estaba por ahí jugando! ¡Sí, sí, sí! ¡Despacito, Lizy! ¡Despacito! ¡Ay! ¿Qué le hiciste, Charlie? ¡No le hice nada! ¡Dale un besito! ¡Ay, un besito! ¡Que le des un beso! ¡No está bien un besito! ¡Se está jugando la boca! ¡Por acá quiero cuatro horas! ¡Ahora!